Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive, 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 vive Jesús el Señor Vive, 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 vive Jesús el Señor Dígalo Reina Jesús el Señor 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 Y adorale Y adorale Y adorale Y adorale Y adorale Amo Jesús el Señor Amo Jesús el Señor Amo Jesús el Señor Amo Jesús el Señor Él ama, ama, él ama, 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 ama Jesús el Señor Amo Jesús el Señor Sano Jesús el Señor Él sana, sana, él sana, sana, sana a Jesús el Señor Sigue, la unción tropical, adorándote Señor Y para toda la jovencó, para que la gocee Sigue, sigue, sigue el fin Él sana, 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 sana a Jesús el Señor Dígalo fuerte Él sana, sana, él sana, sana, sana a Jesús el Señor Y seguimos glorificando, glorificando, glorificando Los aplausos fuertes al Rey de Reyes Amén 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 ¡Gracias!